Alfonso Cuarón ya forma parte de los libros de historia, afirmó a las cámaras de una cadena de televisión mexicana. Un emocionado Guillermo del Toro minutos después de entregarle el Oscar al mejor director, Alfonso ha hecho historia ya varias veces. Fue el primer mexicano en ganar el Oscar, mejor fotografía y primera película en lengua extranjera, dijo del Toro a las cámaras de Azteca. Críticos y amantes del cine coinciden en que Cuarón hace historia al llevarse el Oscar a la mejor fotografía, pero sobre todo porque por primera vez una película mexicana, hablada en español y mixteco, se lleva el premio a la mejor película en lengua extranjera. ¡Suscríbete al canal!